Bienvenidos a Historias de Medianoche. En esta ocasión os contaré algo increíble. Una historia jamás contada sobre Buzz Lightyear. Como todos saben, muchos científicos hablan sobre los universos paralelos. Todos ellos sacan su teoría, pero por el momento no hay nada confirmado. Pues bien chicos, la historia de hoy trata de eso. Por una parte tenemos el grandioso Buzz Lightyear y por la otra tenemos los mundos paralelos. ¿Estás dispuesto a escuchar la historia de este astronauta futurista? Si quieres más videos creepy, deja tu like y comparte el video. Eso le hará muy feliz a Buzz Lightyear. Aquí Buzz, voy a entrar en una dimensión extraña. No sé qué pasará. Por favor, que mi hijo y mi hija escuchen esto. Yo os protegeré y cuidaré de vosotros hasta el infinito y más allá. Buzz era un héroe americano. Trabajó para el ejército del comando estelar y acababa de ser promovido a sargento. Lideraba a un grupo de jóvenes y valientes hombres hacia una guerra interestelar con el terrible terrorista alienígena, el comandante Sur. En las profundidades del espacio, la nave de Buzz fue lanzada hacia un agujero de gusano causado por su archienemigo, el comandante Sur. Buzz intentó de todas las formas posibles desviar su curso, pero fue inútil. En ese momento, Buzz y su tripulación solo tenían una opción, abandonar la nave. Mientras la nave sufría multitud de daños, las cápsulas de rescate comenzaron a dispararse. Buzz permitió que cada miembro escapara, mientras intentaba controlar la situación hasta el último minuto. Hasta que fue demasiado tarde. Buzz y la nave fueron empujados hacia el agujero de gusano, y nunca más se supo de él. Buzz y la idea fue dado por muerto por el comando estelar, y el mundo entero lamentó la pérdida del héroe que salvó a más de 200 vidas aquel día. El soldado dejó atrás a su amada esposa, a su hija, y también a un hijo, llamado Andy. Sin embargo, Buzz no murió aquel día. Buzz y la idea, despertó para encontrarse a un preso en su propia nave. Estaba todo intacto, y aún con su traje puesto, intentó escapar. Pero se dio cuenta, que estaba prisionero, atado por cables. Ese sería el primer día en la nueva vida de Buzz, lanzado a otra dimensión, por el agujero de gusano, creado por el comandante Thor. A partir de ese momento, Buzz era un muñeco, un juguete camino al cumpleaños de un niño, llamado Andy. Un niño, que un día, fue su propio hijo. El padre de Andy, era tan famoso, que hicieron juguetes sobre él. Lo que nunca pensó, era que su alma, iba a quedar atrapado, en su propio muñeco. Buzz, la idea, la mando estelar. Buzz, te oigo fuerte y claro, cambio. Ahora voy a conectar con Peso. Aquí Pedro, ¿puedes oírme? ¡Cambio! Con el intercomunicador galáctico, habla a distancia. Otro dato importante, es que no se acordaba de su hijo. Eso es, porque el agujero de gusano, le borró el 80% de sus recuerdos. Solo recordaba que era un miembro, de la patrulla estelar. Y también, de su gran enemigo, el comandante Thor. Y ya que acabo de nombrar, a este psicópata. ¿Sabes lo que le pasó a él? Sí, al comandante Thor. Este ser demoníaco, estaba tan obsesionado con Buzz. Que llegó a un punto, que él también pasó por ese agujero de gusano, para perseguirlo. Pero lo que él no sabe, es que, él también fue, al mundo, de Toy Story. Hasta aquí la historia de hoy. Fue corta, pero creo que muy intensa. Si te gustó la historia, deja tu creepy like. Comparte el vídeo, para mucho más. De Yuma Show, siempre con vosotros. Que tengan todos, dulces, pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!